La música peruana como la comida, combina con todo. Así suena el Toromata fusionado con jazz, en el saxofón de la joven artista peruana Claudia Medina. Este y más temas peruanos formarán parte del show Homenaje al Perú, un espectáculo que Claudia Medina ofrecerá en Lima tras su presentación en Boston. He hecho un arreglo especial de dos temas, de dos landos tradicionales, que son María Landó y Negra Presuntuosa en uno solo, en un arreglo especial que hice ya en Berkeley y que también algunos temas como el tamalito, yo te canto, muchos temas tradicionales afroperuanos. Este show incluye además los sonidos de instrumentos como la batería, la trompeta y el cajón peruano. La joven artista, a sus 24 años, ha tocado junto a la reconocida cantante criolla Eva Yoh. Pero Claudia, está dispuesta a brillar con luz propia. Tras sus presentaciones en nuestro país, regresará a Estados Unidos para seguir con su carrera artística, pero siempre con la consigna de llevar la música peruana por el mundo. Hola amigos de Agenda 7.3, los invito este viernes 5 de enero en el Jazz Zone de Miraflores a las 10 de la noche a disfrutar de mi show Homenaje al Perú. Contaré con unos invitados de lujo y con una banda increíble, así que no se pierdan este show de zapateo, de música, de fiesta, advenenador a todo mi país, que lo amo con todo mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!